Hola muy buenas a todos soy Nipper y si sigo vivo. Aquellos que me sigáis en Discord o me sigáis en Twitter veréis de que seguía vivo, pero claramente en YouTube no he subido nada en bastante tiempo. Y en parte es porque he tenido muchos problemas con el ordenador, por ejemplo ahora mismo la webcam no funciona, seguramente está rota ya. Tiene muchos años conmigo y es normal. Pero bueno, eso al fin y al cabo no funciona, que es lo que importa. Y entre eso y que no he encontrado yo el momento como para poder grabar y traeros cosas interesantes, pues mantenía informada a la gente a través de Discord, a través de Twitter y así y acabo sigue creciendo la comunidad dentro de Discord alrededor de Grand Blue Fantasy. Tenemos a nuevos miembros, siguen habiendo conversaciones de alto nivel y de para principiantes. Entonces ahí se cumple. Pero claro, os hacía muy mala justicia a aquellos que estáis aquí en YouTube. Y pues este es un momento así de medio redención porque mayormente dentro de unas horas me voy durante 11 días a donde Cristo perdió el mechero, ahí en la otra punta de España, a trabajar 24 horas todos esos días. Así que estaré a través del móvil y a lo mejor con el móvil los traigo cosas. Porque tenemos cosas interesantes en estos días que vienen ahora mismo y eso es lo que voy a tratar ahora. Voy a ver con un evento que ya conocemos y ya sabíamos que iba a pasar, pero también lo que está por venir en este mes. No puedo cubrir el mes pasado, por lo que os he dicho, pero hay cositas que ya os digo que no está mal cubrirlas ahora mismo. Como por ejemplo vimos de que hubo un banner en el cual pues aquí tenemos a los que están ahora de Halloween, que tenemos un banner nuevo actualmente con personajes nuevas en el banner. Y esos los veremos un poquito rápido y corriendo porque tampoco es que sean demasiado importantes. Lo más importante que ha habido ha sido el Bane Grand, que lo hemos tenido en un banner anterior y aún así no es la gran cosa. Pero mayormente porque tenemos a Galleon de verano, que salió en este verano, valga la redundancia. Y ella pues seguramente sea muy importante de cara a la Guild Wars. Cositas relacionadas con Grand Blue Fantasy. Bueno, el Relink, que es el juego este para consolas y para Steam, que yo jugué en el canal, lo tenéis ahí subido a YouTube, ahora mismo está en 40% de descuento. Es una burra de ese descuento, es un juego que está muy, pero que muy bien. Yo ya lo jugué, disfruté más de 100 horas a él. Es un juego que es de la vieja escuela, o sea, no es un juego de servicio, no es un juego en el que vais a esperar que te lo actualicen constantemente. Es un juego que se hizo, está completo, le dieron unas actualizaciones para aumentar el contenido gratuitas y ya está. Es una experiencia para tener y disfrutar. Y pues ahora tenéis un descuento bastante potente en el mismo. Después, ya con cosas más actuales. Aquí vemos de que en un podcast, dentro de poco, va a estar la Seiju que le da voz a esta Maid. Esta Maid ha tenido versiones del personaje, que ha sido ella individual, ella con otro personaje al mismo tiempo, las dos Maids. Y esto, pues, ¿qué nos depara? Pues que a lo mejor está o ella en una versión más avanzada. No sé Halloween, porque ya han salido personajes de Halloween. Sería muy raro que hicieran otro banner con más personajes. Pero quién sabe, a lo mejor viene una gran sorpresa de ella. O la misma Seiju tiene un personaje nuevo que, como no tiene su representación, pues la han puesto a esta para que sepamos quién es. También puede no pasar nada, pero bueno, eso ya son especulaciones y es lo que nos ateníamos, es lo que hay. Después, más cosillas. Ahora ya con las cosillas que tenemos ahora mismo. En el evento actual tenemos lo de las bestias. En el de las bestias estamos aquí farmeando a la señorita. Esta que era la última de las cuatro que nos faltaba. Y vamos a verla un poquito por encima ahora mismo, porque aún la estoy farmeando. Aún no la tengo. Porque ya os digo, me falta tiempo en esta vida. Pero que sepáis que tenemos el evento de las bestias con un nuevo personaje. El personaje pinta interesante, no es esencial, pero al fin y al cabo es un buffo gratis. Igual que pasa con la de fuego, que es un buffo gratis y no se juega como personaje utilizable. Tenemos dentro de poco, el día 17, o sea mañana, ya tenemos un evento de alquimia. Que va a estar acompañado con el tema de Halloween. Que ya sabéis que eso tiene regalos extras, es temático y todo lo demás. Y lo de la alquimia está muy bien por el hecho de que vamos a tener ítems que se podrán craftear. Vamos a tener misiones que nos darán más facilidad de atención de cosas para la alquimia. Y eso pues expandirá un poquito más lo que es ese pequeño extracto del cliente. Que se utiliza unas pocas veces y pues te olvidas de él, igual que lo de la isla. Pues ahora van a intentar promocionarlo en ese sentido. Aparte es una cosa que ya está hecha y requiere un esfuerzo menor de la compañía para más cosas más adelante. Y ya a finales de este mes pues está preparado de que tengamos a esta señorita en un cap. Ya veremos a ver qué sale de ella, pero bueno, eso está por ver. Y bueno, aquí como ya veis, esto es el Discord en el canal de noticias de Discord, Granblue Fantasy News. Donde cada vez que sale algo pues lo voy anunciando. Por ejemplo, aquí anuncié de esto es lo que va a pasar este mes. Y cuando pasa os he puesto a recordar que esto es a partir de ya. Y bueno, que ya se puede farmear. Es el farmeo habitual de las bestias. Que es hacer muchas veces el boss de agua. Conseguir los ítems. Uncapear el hacha que porta ella. Y después farmear y farmear, darse lo de comer a ella. Para que ella adquiera más rápidamente todas las habilidades al máximo. Y con todo eso pues ahora tenemos con lo de Halloween. Un skin para nuestra señorita Wandus. Y el banner actual. Que este es el banner donde tenemos a Satir de Halloween. Este es Wildness. Aunque no lo parece. Que es Wildness de Luz. Y tenemos a esta señorita también. Está interesante lo de Satir. Porque ella tiene lo de Primal Pulse. Que eso lo habíamos vivido en la Guild Wars de Tierra con Medusa. Donde cuantos más Primal haya en el equipo, más cosas pasan. En este caso pues más aceleras todas las mecánicas de ella cuando un Primal hace cosas. Así que en oscuridad pues está muy bien si tenéis a las Angelitas y tenéis a Leech. Porque ya tenéis todo el equipo de Frontlane alrededor de ella. Que podéis hacer de que esta Satir haga muchas cosas por turno. Y eso está muy porque muy bien. Y bueno Wildness tiene sus cosillas y esta señorita otras. Pero ya os digo. No es algo esencial. Estos personajes no son esenciales actualmente. Y estas serán las noticias que os he puesto aquí en el Discord. Ahora vamos a ir poquito a poco viendo lo que hay. Entonces vamos un momento al juego. Y lo que os decía de las bestias. Podemos entrar aquí. Y es lo habitual. Vamos farmeando haciendo las voces en este sentido. Los matas en un turno. Entonces tienes las Proud. Que las puedes conseguir aquí. Hubo un pequeño bug con el tema de Healing y Kwanlong. Que cuando lo matas te da cristales. Y con el tema del Bounty se había bugueado. Y te daba el doble de cristales. Entonces eso lo han corregido. Y aquellos que consiguieron el doble de cristales. Que sepan que él ha desaparecido los cristales. No sé cómo lo darán con aquellos que se los gasten todos. Pero bueno. Eso ya se verá. No sé cómo lo harán. La verdad. Pero esto es básicamente para conseguir extra de cristalcitos de estos. Y lo de las ánimas de Healing y Kwanlong. Aparte de que nos da cristales al fin del todo. Que no está nada más. El evento en sí mismo. Tenemos en el loot muchas cosas. Lo importante sería aquí en los Badges. En el Shishian. Que es el dragón este. Que el dragón. Conseguís una tira del dragón cada vez que llenáis la barra esta. Y os dan un extreme plus. También conseguís un dragón. El dragón este os va a dar siempre algún dropeo del evento. Para poder desbloquear y subir de nivel a las chicas estas de las bestias. Que hemos ido farmeando. Entonces este ir haciéndolo cuanto podáis. Recomendación. No solo hagáis los vuestros. Ir aquí a Bakup. Y ayudar a todo lo que podáis. Entrar. Pegar una bofetada. Y saliros al siguiente. Y al final acabáis farmeando suficientes con un esfuerzo mínimo. Porque con solo participar os va a dar eso. Y es un bicho que yo lo hago en full auto. Con varios elementos. Porque no me he puesto a probar más elementos. Pero tengo dos elementos que lo pongo en full auto. Y en 2 minutos, 3 minutos está hecho. Así que para que veáis de que es extremadamente sencillo. Este evento en general. Tanto los extremos plus como el imposible. Como el extremo normal. El extremo normal. Con solo Belzebub. La summon de Belzebub. Lo matáis instantáneo. Por ejemplo voy a hacer uno solo para mostraros. Voy a poner aquí al pigre por ejemplo. Se puede hacer todos. Con que tengáis a que Belzebub. Pulsáis Belzebub. El bicho muere. Al siguiente. Ya está. Ahora yo lo tengo aquí en full auto. Para que se tire el Belzebub. Eso es Belzebub. Pero como una skin para que tengamos esa animación. Y se muere. Ni siquiera tiene que hacer el segundo tick. Que es de daño verdadero. De daño plano. Y así vais formiendo esto para que crezca la barra. Y si lo dices en agua tenéis una pequeña posibilidad de que os toque del nuevo personaje. Pero muy muy pequeña. Lo importante es que sale en los extremos plus. Y en el imposible. Ahí es donde conseguir la ciber de las cosas para los cardinal. En el loot. Ya os digo. Tenemos el loot para comprar cosillas aquí. Si sois nuevos en el evento tendréis pepitas de oro. Entonces eso es recomendable que lo consigáis. Yo a mi no me salen ya nunca más. Porque ya las formé todas. Y el resto podéis conseguir aquí los sellos. Porque lo voy a necesitar para el uncapeo de las armas. Para también conseguir las skins. Que hay skins en este evento. Que son temáticas de cada uno de los elementos. Y en general así un poquito de cada. No os matéis mucho la cabeza. Con mucho el tema de las armas estas que veis aquí. Porque aparte que las voy a necesitar para ciertas cosas. Estas cuatro. Son realmente útiles. Para las skins tenéis que conseguir tres copias. Y subirlas una a cada tipo. Así que vais a hacer cosillas todas estas. No os preocupéis por eso. Vais a tener que hacerlo y lo que hay. Pero en general esto es lo de menos. Como mucho pues yo estoy consiguiendo los tickets estos. Porque después se pueden comprar tirada. El ítem para iniciar tú. El Heenling Kuanlong. Se puede hacer con estos tickets. Así que ahí los farmeo. Porque es mucho más fácil. Y el resto pues. Estas piedrecitas las vais a necesitar para el uncapeo de las armas. Así que también conseguid las todas que podáis. Y sobre todo las pociones estas. Yo voy a conseguir todas las pociones que pueda. Y ya una vez terminéis con todo eso. Pues esto de las rupias. Aunque veis aquí que hay un límite. Cuando se llena todo esto. El precio aumenta un poquito. Pero no tienes límite. Así que aquí es donde yo consigo oro. Para poder hacer los uncap gordos. De los eternal. Que cuestan cinco millones cada uno. Entonces hay que acumular muchas rupias. Y este es un método bastante bueno para ellos. En los del cardinal. Bueno también. Cada vez que hacéis alguno de estos. Ya visteis que en el de tierra que acabo de hacer. Me dieron dos de estas. Esto pues vais aumentando. Y hay cristales casi al final. Así que también merece la pena. Tenemos tres cristales creo que en cada uno de ellos. Y en el shengian este. Tenemos estos que se pueden intercambiar por lingotes de oro. Y aparte son necesarios para las skins que os digo de este evento. Así que esto es conseguir todos los que podáis llegar hasta el final de cada uno de ellos. Que lo vais a hacer. Porque haciendo las repeticiones que tenéis que hacer solo para subir al personaje. Lo vais a acabar consiguiendo. Y esto es lo de los personajes que os decía. Aquí tenemos el yupei. Que es esta especie de colgante. Que tienes que primero conseguir. Lo consigues como uncapiando el arma. Y el arma os va a pedir diez del ítem gordo. Que son cien del ítem pequeño. Que os dropea en el extremo plus del elemento agua. O en el shengian solo que os puede dropear de cualquiera de los cuatro elementos que hay. Aquí lo podéis ver. Es este de aquí. Yo tengo ahora mismo cinco gordos. Que creo que podría comprar unos pocos más con los pequeñitos. Estos son los pequeños. Y con diez pues ya podría empezar a conseguir todo esto. Lo importante es primero hacer esto inicial. Porque una vez tengáis esto, subáis al máximo nivel este y desbloqueáis al personaje. Empiezará a descontar porque ella va por tiempo y por cosas que le has de comer. Entonces cuanto antes la consigáis, menos ítem le tendréis que dar de comer para que ella crezca. Ya es bastante sencillo de sentido el comprender cómo funciona este tipo de mecánicas. Y vamos ahora a través de nuevo a la página esta para que os pueda mostrar en la wiki cómo está ahora mismo todo el evento, la proyección de eventos y demás. Aquí podéis ver el truco o trato que es lo de Halloween que ya está dentro de ocho horas empieza. Y lo de la alquimia que es dentro de veinte. Y lo de las bestias pues aún quedan cinco días, casi seis días. Así que tenéis tiempo de sobra para poder hacerlo. Y lo que decía, en el banner actual hay cositas interesantes, nada esencial. Pero aquí los tenéis que están esta señorita que es Manowell, aquí está Wildness y tenemos aquí a Satir. Satir es la que más ha llamado la atención porque es un personaje de oscuridad hacia y a cabo. Y todo lo que sea de oscuridad siempre levanta una ceja. Pero es, ya os digo, no es nada esencial. Y tenemos aquí para poder ver a la señorita. Uruki es un personaje que no está nada mal. Da apoyo a ciertas cosas interesantes. Sobre todo da apoyo al tema de que ella estando suplente mejoras todo lo que es en las armas de Oceanalus. Que esto es ir magna. Y bueno, pues no está mal el hecho de que ella también puede aplicar Glaciate. Entonces el Glaciate aquí se potencia muchísimo. Y tiene una habilidad que potencia la barra de carga. Esto viene muy pero que muy bien para personajes como el Ancelot. Que se va por Glaciate y él no tiene crecimiento de barra de carga. Entonces que alguien se la proporcione siempre lo va a acelerar muchísimo. Y bueno, lo mismo de siempre. Si está 7 o más, entonces quitas el cooldown de la segunda habilidad. Que también mete Glaciate y es un suma y sigue de daño. Aparte 1.200% de daño es una cantidad bastante decente. ¿Qué es lo que nos proporciona este personaje en ese sentido? Bueno, nos saca el tema de que sea esencial para contenidos de alta dificultad ir con la Evoker. La Evoker de agua, que es una burrata de personaje, yo la tengo. Desde que la tengo he cambiado completamente mi mecánica. Porque antes iba con Kengo, porque tenía a la Zodiacal del perrito. Y ella es una bestialidad yendo con Kengo. Y una vez consigues eso, y sobre todo si tienes a la Zodiacal del dragón de este año. Pues los autoataques es súper fácil jugar con ellos. Pues con esta podemos volver a depender de ir a base de Oggis. Pero no es esencial, yo os digo, para tener la frontline en ese sentido. Así que siempre la podemos poner en la backlink junto con un Evoker. Y ya está, y nos olvidamos del tema. Ponemos en la primera posición a la Evoker de los autoataques de agua. Y en el segundo pues ponemos a esta para que dé el buffo. Y ya está, nos olvidamos de todo lo demás. Es un personaje muy sencillo en ese sentido. Tiene un 100% de reducción de daño durante 0,5 turnos. O sea, en el turno que hace ese Oggi. Está bien en ese sentido para poder limitar todas las cosas. Si tienes un combo de Kengo de que haces muchos Oggis. Estás protegiéndote mucho durante todo el rato. Pero a ella misma, que ese es el problema de ella. Pero como tiene sustituto, entonces se compensa en ese sentido. Ya os digo, no es nada esencial como ya habíamos podido ver fácilmente. Porque es un personaje que nos regalan. Y no tienes el compromiso de lo que es con una Eterna. Con una Eterna tienes que meterle lingotes de oro. A la hora de subir las armas tienes que gastar cristales en los uncap de las propias armas. Aquí no. Esto es hacer el evento. Y una de las bloqueas a ella, el tiempo empieza a descontar para que se desbloqueen las habilidades. Ni siquiera tienes que seguir farmeando el evento para conseguirla completa. Y bueno, por mirar un poquito por encima al resto de personajes. Vamos aquí a Manuel. Manuel. Man-na-mel. No me sale el nombre. Que es su ilustración. Como siempre, no defrauda a C-Games. El diseño de este personaje, además a mí, siempre me gustó. Y bueno, es un personaje que viene para Tierra. Tierra es un elemento que después de la Guild Wars ha recibido muchos upgrades. Entonces es complicado pensar de que esta va a entrar directamente. Pero tenemos aquí una cosita interesante. Que gasta crest. O utiliza crest en ese sentido. ¿Por qué digo interesante? Pues porque podemos hacer con Magisa y con esta cositas interesantes en muchas cosas. También va acumulando un buffo. Por lo tanto, es un poquito de late. A medida que progresa la batalla. Y ya también progresa. Y lo de dar suplemental es muy bueno. Bueno, con los crests y los suplementales. Pues vas a conseguir mucho daño en general. Así que no está mal el personaje. Tierra, ya os digo. Es un elemento que está muy, muy actualizado. Entonces es difícil pensar de que esta va a sustituir a alguien. Pero no es un personaje que digamos que es inútil. Vamos ahora con Wildness. Que es de luz. Y en luz tiene el mismo problema con oscuridad. Así que es muy difícil que alguien digamos. Ah, sí, sí. Este va a entrar directo. Es muy complicado que pase eso. Pero es un personaje que tiene aquí un daño de Worldly con el Loggi. Sus pasivas no hacen multiataques. Es un problema en ese sentido. Pero bueno, es daño amplificado. Así que las hostias que pegue serán muy potentes. Lo malo. Es un modificador seráfico. Entonces no va a ampliar más allá de lo que tú tengas en seráfico. O el ítem que tengas como el buffo seráfico. Ya sea un arma última. O ya sea el arma seráfica porque sí. No se le aplicará a él. Todos recibirán ese. Y él tendrá un poquito por su propia parte. Pero bueno, que es un personaje que hace mucho daño. Es un atacante bastante considerable. Y no está mal en ese sentido. Pero ya os digo. No me llama la atención. Y vamos ahora con Satir. Que es la que más se ha llevado los ojos. No solo porque el diseño es el que es. Claramente Z-Games sabe dónde ponemos los ojos a los jugadores. Podemos verlo así un poquito más en detalle. Y la animación de ella en modo chibi. O encima pega saltitos. Ya sabéis por demás los tiros. Pero el personaje en sí mismo tiene lo mismo. Gana Tukelstras con los Oggies. Y con esas cosillas pues haciendo cosas automáticamente. Y lo importante es el tema de que los Primal Pals. Que es de cuantos más Primal haya en el equipo. Haciendo habilidades. Ella gana estrellas de estas. Automáticamente porque haya primas haciendo cosas. Así que podemos llenar la tope de estrellas en el turno 1. Y que las vaya consumiendo a lo largo de la partida. Y ya si tenemos Primal que hacen cositas interesantes. A lo largo de varios turnos. Pues mejor que mejor. A ver Leech es un personaje que va a tirar 3 habilidades en el turno 1. Y va a estar casteándolas pero sin tirarlas. Así que no contaría para ello. Pero Leech va a estar con esta señorita. Sí o sí. Entonces está muy bien. Sobre todo porque también tenemos aquí que tiene Skill Damage Cap. Ya sabemos por los tiros. Y a Leech le interesa tener un equipo en el cual. Puedas promocionar el daño por Skill Damage. Entonces es un buen acompañante. De Leech en ese sentido. Y yo creo que a lo mejor en alguna composición la veremos. También porque el hecho de que es Healer. Y aunque Leech tiene un problema con el tema de estar acompañado por Healers. Pues es raro. Y tampoco es que vea aquí nada de Healer. O sea le habrán puesto eso porque es support. Pero no es tanque. Básicamente. Entonces. Eso sería el resumen de la actualidad que tenemos ahora mismo. A la espera de saber qué va a pasar con los eventos estos de Halloween. Que nos regalaran cosillas. Y será un poco temático. Y lo de la alquimia. Que tengo interés por saber qué podemos sacar de ahí. Pero eso me pillará fuera de casa yo os digo. Y esperaré actualizaros a través de teléfono. No sé cuál será mi situación. No sé si siquiera tendré acceso al cielo nocturno. Pero espero que al menos. Si no es en un vídeo completo. Pues me tenéis en Discord. Que está en la descripción del vídeo. Donde ahí siempre que pueda estoy conectado. Más que nada. Porque como tengo también que comunicarme con algunos del trabajo a través de Discord. Pues tengo excusa. Entonces. Nada. Os dejo por aquí con este vídeo. Espero que os haya gustado. En la caja de comentarios. Os espero. Para poder leer vuestras opiniones. Y que sepáis que sigo vivo. Y me tenéis también en Twitter y en Discord. Como siempre. Ahora me despido. Y espero a ver si cuando vuelva. Puedo hacer algo con la cámara. Ahora porque no tener cámara es una molesta para mí. Y seguramente para vosotros os joda un poquito la experiencia de los vídeos. Hasta luego. Hasta otra. Y ahora veréis si se ha grabado. Porque llevo demasiado tiempo sin grabar. Y seguro que la he cagado. Adiós.